Se vio muy bien físicamente, eso sí, a propósito, le llevaba fácilmente unas 10 libras como mínimo a McCrory. Eso, si no se fijaron, fácilmente se apreciaba. Le llevaba unas 10 libras como mínimo, más de 10 libras le llevaba en esa pelea a McCrory. Sí lo vi bien físicamente, con mucha fuerza, con un físico estupendo, con una preparación física estupenda. Y bueno, eso sí, eso tiene su por qué, ¿no? Eso tiene su por qué. Memo Heredia, tremendo entrenador físico, es el que está trabajando con Berlanga. Es real, es real esto que le voy a decir. Un boxeador sin preparación, sin preparar, sin una buena preparación física, no puede aspirar a grandes resultados boxísticos. Sin embargo, tú puedes tener, escuchen esto, tú puedes ser un gran boxeador y si no tienes una gran preparación física, tienes la de perder. Pero a la inversa, tú puedes tener una buena preparación física, estar muy bien físicamente, pero si continúas con problemas boxísticos, tampoco, tampoco te puedo garantizar el éxito. Y lo voy a ser sincero, lo voy a ser sincero, ustedes me perdonan los boricuas, pero tremenda condición física, tremendo físico, se vio buen aire, pero no sé, pero todavía le veo muchos defectos boxísticos a Edgar Berlanga. Y aún así está retando a Canelo Álvarez, defectos boxísticos, sobre todo defensivos, con cierta lentitud, dificultad para quitarse ciertos golpes. Este muchacho, un hombre que estaba clasificado, pero bien no se conocía, el hombre no había salido de allá de su casa. Yo realmente no le vi ese nivel, a pesar de que estaba invicto. Claro, hay que estar ahí arriba, para que no me lo diga, pero le metió varias veces las manos a Edgar Berlanga, no se pudo quitar varios golpes, salió mayugado contra un hombre que realmente yo no le veo, yo no le vi ese gran nivel. Me refiero al señor McClory, al británico, y les repito, y les repito, gran prepa, se vio muy bien físicamente a Berlanga, muy fuerte, incluso una hidratación formidable, que le debe haber llevado más de 10 libras, repito. Pero, boxísticamente le sigo viendo muchas lagunas, sobre todo defensivas, dificultad para quitarse los golpes, sobre todo lentitud para irse de ciertas posiciones, para moverse lateralmente. Tiene su 1-2, tiene todavía su pegada, entre comillas, porque recuerden que él ha noqueado boxeadores de menor rango, y él sí noqueó, es pegador, es pegador, pero no esa gran pegada tampoco. Sí lo mantiene su fuerza, pero no para ni pensar. O sea que una pelea contra Anelo Álvarez, no digo ahora para mayo, lo estoy diciendo para septiembre, sería una decepción total para el boxeo. Como estamos ya viendo, estamos experimentando muchas decepciones en los últimos años, esta sería otra realmente. Obviamente, él tiene chance de seguir superándose, y repito señores, repito, lo vi muy bien físicamente, mejor que nunca, yo lo vi ayer, mejor que nunca físicamente. La mano del señor Ángel Memo Heredia está ahí, pero Ángel Memo Heredia no lo puede hacer a él boxeador, no lo puede hacer a él boxeador, sí, lo puede colaborar en un alto por ciento para el boxeo, pero la parte boxística todavía, tal vez esté yo equivocado, no esté viendo bien, pero sí le sigo viendo lagunas defensivas, lentitud para quitarse golpes de boxeadores, más de menor nivel le están entrando golpes, imagínense contra otros boxeadores, como por ejemplo David Morrell, que ya se está hablando en las redes. Ayer estuve mirando a Morrell haciendo una entrevista, como que él dice que un boxeador como Berlanga no le duraría mucho a él, y eso no sé, eso habría que verlo, pero realmente recibe golpes, recibe golpes, aún el boxeador es para recibir golpes, yo lo sé, todos reciben golpes, pero golpes a veces innecesarios, no se puede quitar los golpes a veces, no se puede mover bien, tiene su recta, izquierda, derecha, sí, pero le faltan argumentos boxísticos, mucho más para pelear con boxeadores como Canelo Álvarez, esa pelea, sí, claro, comercialmente tiene mucha fanaticada buricua, ustedes me perdonan, pero todavía no le doy el aprobado como boxeador para las grandes ligas, realmente para las grandes ligas, y yo lo veo todavía que tiene que llegar a ese nivel, no lo veo todavía en un nivel A, ese es mi criterio del señor Edgar Berlanga.